Es un acontecimiento que venimos desarrollando hace unos años. Consideramos que es un hecho simbólico, importante para la Facultad, el hecho de poder agasajar, recibir, felicitar a los estudiantes, tanto los abanderados entrantes como salientes. Y por supuesto que para ellos es un hecho importante, no solamente haber llegado a la bandera, sino que es un hecho que también se lo debe reconocer la Facultad como un agradecimiento por haber portado la insignia patria de la Facultad, que en este caso es la bandera de la Facultad, y en algunos casos ha sido la bandera mayor, por supuesto. Si bien hay preguntas que uno se las tiene que hacer a los estudiantes respecto de para ellos qué significa, usted nos dice lo de la Facultad, en tiempos donde por allí el tema de portar el pabellón nacional, algunas cuestiones que tienen que ver con el contexto que vivimos hoy los argentinos, ¿debieran reafirmarse? Sí, indudablemente, yo creo que hay que recuperar esos valores que en algunos casos se han, yo no diría que se han perdido, pero sí han perdido importancia en algunos casos. Yo recuerdo hace unos años que hubo un abanderado que no quiso recibir la bandera, entonces bueno, tuvimos una buena charla, tuvimos que juntarnos con él, ver los motivos por los cuales no quería recibir la bandera, y luego de un momento de charla, de reflexión, aceptó y vio la importancia de portar la insignia patria.